Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar este tema el día martes. A ver, déjenme ver dónde quedamos. Quedamos acá. Les hablaba en cuanto a la semiología respiratoria, mucho tiene que ver el tema de la procedencia, los antecedentes patológicos. Dentro de la procedencia, por ejemplo, mucho tiene que ver si son de climas cálidos o fríos. En el clima frío van a ver tendencia a tener iras frecuentes, virales o bacterianas. En cambio, en los climas húmedos cálidos van a tener tendencia, por ejemplo, a ver enfermedades asmáticas. Por ejemplo, puede haber enfermedades como por neumonía, por algún, por ejemplo, algún parásito o tuberculosis que en temas, en climas muy húmedos es frecuente. Dentro de los antecedentes patológicos es importante preguntarle, por ejemplo, si se ha tenido una enfermedad pulmonar previa, el paciente se ha tenido otra enfermedad, otra comorbidad, como diabetes, por ejemplo, o si tiene VIH-SIDA en el caso de que hay una imagen a veces altamente rara, donde hay una imagen rara, el paciente está caquéptico, tiene una imagen así, vos tenés que sospechar de que el paciente tenga un PDVS, es decir, SIDA, y le haces un laboratorio, ¿no es cierto? También tenemos que ver si tiene antecedentes, por ejemplo, de ser fumadores o antecedentes bronquiales, o puede haber alguna tumoración, por ejemplo, importante. Dentro de los antecedentes personales es importante ver el tipo de alimentación que el paciente se alimenta bien para tener, digamos, una cantidad de anticuerpos o sistema inmunológico ya competente, ¿no? Que pueda defenderse frente a algunas enfermedades que a veces por inmunodepresión salen, como por ejemplo la tuberculosis. Ya, por ejemplo, el fumar en exceso puede, ya saben que el fumar es dañino, pero en realidad a nivel específico puede provocarte daño a nivel de la lengua, puede darte cáncer de lengua, ya puede provocarte, por ejemplo, a nivel de las cuerdas bucales, un cáncer de cuerdas bucales, y a nivel pulmonar, cáncer pulmonar, ¿ya? Entonces, en este caso puede darte una bronquitis, y cuando el paciente no tiene ninguno de esos, ya se convierte casi en un 90%, depende de la cantidad de cigarros que fumen por día, se convierte en un enfisema pulmonar. Entonces, es importante estos antecedentes, como sobre todo el tema, por ejemplo, de la nicotina, o el tema de que hay antecedentes donde el ambiente tenga un nivel de polución altamente contaminante. Entonces, si hay un nivel altamente contaminante, por ejemplo, en Trinidad le decía, de que hay épocas donde el humo es altamente tóxico, pues es de sin ala y va provocando, digamos, una cierta cantidad de fibrosis en el pulmón. Ya, los antecedentes hereditarios, es fundamental hablar, por ejemplo, de la preposición familiar, ya a ciertas neumopatías, ya. Por ejemplo, la fibrosis quística, que puede ser, por ejemplo, una patología que tiene una cierta predisposición autosómica recesiva, pero se da y el paciente tiene una fibrosis desde el nacimiento. En pacientes que tienen osteogénesis imperfecta, por ejemplo, son pacientes que tienen una anormalidad en la caja toráxica y tienen predisposición para tener ciertas enfermedades. Ya el cáncer broncopleural, el asma bronquial, también es otro antecedente hereditario. En cuanto a la semiología del aparato mismo respiratorio, tenemos que tener puntos importantes a tener. Por ejemplo, el dolor toráxico, hablando mismo del dolor. Aquí hay un médico, por ejemplo, que está examinando un paciente que tiene dolor toráxico. Y el médico se tiene que poner a pensar, ah, ¿será un dolor toráxico extra-toráxico o será un dolor toráxico propio? Entonces, al decir toráxico propio, es decir, propiamente de la estructura de la toda, ahora estamos hablando de todo lo que compete a la jaula toráxica. Y en las estructuras extra-toráxicas, estamos hablando, por ejemplo, de la columna cervical, puede ser que el hombro le esté dando un dolor irradiado, o así por decirlo, una cepalea, por ejemplo, que también pueda somatizar a nivel dorsal. Entonces, extra-toráxicas y toráxicas. Los toráxicos son estas. La pared toráxica, columna dorsal, nervios intercostales, la pleura parietal, el pericardio, el miocardio, la aorta toráxica, el mediano y el esófago. Las estructuras extra-toráxicas, estamos, por ejemplo, con la columna cervical, la vesícula, el estómago y el buodeno. Y si se dan cuenta, son estructuras casi adyacentes. Muy pocas veces, por ejemplo, hay un dolor que viene, por ejemplo, de, por decirte, de los senos paranasales, que te puedan provocar un dolor pulmonar. Pero sí te pueden provocar todos como puntos de recepción de los quimio-receptores, que vamos a hablar más después. Ya, entonces, estructuras toráxicas y extra-toráxicas. Ahora, cuando un paciente, un estudiante de medicina, de tercero, por ejemplo, va al médico y consulta, dice, doctor, tengo dolor, dolor ahí en el pecho donde ven, y más me duele. Uno tiene que saber discernir como médico, hacer una buena anamnesis, porque luego se pone a pensar, saber discernir si el paciente tiene, por ejemplo, un dolor verdadero o tiene un dolor emocional o puede haber alguna ansiedad. Entonces, es importante, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes jóvenes que viven aquí, en su mayoría, diría yo, no en total, siempre y cuando hacen una buena anamnesis, yo puedo sospechar de que en realidad no tiene una causa precordial, o sea, no tiene una causa o una alteración estructural que puede ser, digamos, por alguna alteración emocional. Entonces, esto te ayuda, digamos, a discusar siempre y cuando hagas una buena anamnesis. Por eso, parte de la semiología es tener una muy buena anamnesis. En cuanto al dolor torácico como tal, entonces, puede ser de acuerdo a la intensidad. A veces, no hay un paralelismo entre la intensidad y la gravedad de la patología. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces un paciente diabético, de 50 años, va porque tiene un dolor mínimo, doctor, no suele levemente el corazón cuando tiene un brutal infarto y el paciente está al borde de la muerte. Los pacientes hacen el infarto silencio. Entonces, a veces la intensidad no corresponde a la gravedad. Hay pacientes que tienen un dolor intenso, por ejemplo, un joven, 30, 35 años o 25 años con un dolor intenso, doctor, ay, me duele el pecho. ¿Qué? Se agarra el pecho y cuando la hacen tratar por medio de laboratorio o electrocarigrama o algún otro examen complementario, se obliga a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Me escucha claramente? ¿Se escucha bien, doctor? ¿Se escucha bien, doctor? Se escucha bien, doctor. Bien, van a disculpar, lo que pasa es que me salió conexión débil. Entonces, sigamos. Ya que muchos dolores agudos entonces resultan ser triviales mientras otros insidiosos suelen amenazar seriamente la vida, ¿no? Entonces, cuando un proceso patológico irrita la pleura parietal, la pleura parietal es la más sencilla al dolor, no así la pleura visceral. Si ustedes ya llevaban anatomía, saben cuál es la pleura parietal. Entonces, la pleura parietal es la más exquisita, en realidad, es una de las estructuras torácicas que son sensibles al dolor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la pleura parietal se llena de un poco de líquido, entonces, empieza el dolor, el dolor de tipo torácico, en punta de constado. Generalmente, el dolor es de carácter punzante, a veces provocado, y lo que llama ya, en este caso, se va a llamar una pleuritis aguda. Como ven en la imagen radiográfica, ven una imagen en gota, en gota de lluvia acá, donde siempre va a haber la de la punta de la gota en la parte, en la parte externa, digamos, del corazón. Entonces, este paciente tiene un derrame pleural, y este paciente tiene derecho a hacer un dolor en punta de constado. Como les decía, un dolor ya es de tipo punzante, irradiado, todo el tiempo, continuo, y que a veces se exacerba, digamos, con la posición, y que se ve con, bueno, se exacerba con la posición sentado de pie, y disminuye cuando el paciente se echa de este lado, ¿no? De este lado se echa y disminuye el dolor. Hablando de la neumonía neumocósica típica, el paciente que tiene una neumonía típica, típica, entonces, generalmente, el cuadro empieza de una forma brusca o puede ser semiaguda, empieza con escalofríos, ya, da una fiebre prolongada, alta, dolor en punta de costado, y generalmente vemos una imagen típica de una imagen en la radiografía, y supongamos que es una placa donde generalmente la neumonía viene a ser la parte basal del lado derecho, es más fácil que haya una neumonía en el lado basal del lado derecho que en el lado izquierdo, por eso se llama típica, porque generalmente como el, por ejemplo, los bronquios tienen una división a un punto donde se dividen en bronquio izquierdo y en bronquio derecho, y el bronquio derecho generalmente viene a ser más vertical que el bronquio izquierdo, entonces el germen baja más fácilmente y provoca la neumonía en el óvulo izquierdo, en el óvulo derecho y en la parte inferior, ya entonces es una causa fisiológica y anatómica. Entonces, ¿qué pasa? Se constituye un síndrome de condensación en la cual, por ejemplo, vamos a poder escultar nosotros si escultamos ese pulmón, vamos a escultar crépitos los primeros días, ya reemplazados con respiración bronquial, y aún después de unos cuantos días va a haber el soplo tubárico, perdón, me voy a hacer que la conexión sea más rápida. Muy bien, van a disculpar. Bueno, les siento el soplo tubárico, después de cierta cantidad de días de un paciente que tiene una neumonía aparece el soplo tubárico, ya es como si estuviera soplando un tubo, entonces aparece ese soplo. Y generalmente cuando después ocultamos ya, también puede provocarse lo que son los detectores, ya los detectores se van a dividir de gran burbuja, de mediana burbuja o de pequeña burbuja. Se puede escultar a veces algunos roces pleurales. ¿Qué son los roces pleurales? En teoría, entre pleura parietal y pleura visceral hay un espacio virtual, normalmente, que eso hace que la pleura se mueva cuando uno respira. Es un espacio virtual que generalmente puede haber unos 100 ml a 150 ml de líquido. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente tiene una neumonía y tiene una inflamación o tiene un derrame pleural? Ese espacio se hace real. Entonces, cuando uno escucha, a veces es como si rozara entre pleura y pleura rosa, ¿no? ¿Y cómo se da cuenta que es un roce pleural? Le decía el paciente, deje de respirar un ratito, por favor, y desaparece el roce. Entonces, roce pleural. Y en este tipo de pacientes generalmente es bueno hacerle un estudio bacteriológico completo, ¿no? Un cultivo de esputo, una vasiloscopía de esputo, a veces un cepillado bronquial alveolar. Bueno, y en cuanto a la pleuritis aguda tuberculosa, que también es frecuente ver, lamentablemente somos un clima tropical y que pues la tuberculosis por el tema o por el clima húmedo pues afecta generalmente a varios de nuestros jóvenes, ¿no? Que generalmente son inmunosuprimidos. Ya más frecuentes en adolescentes, por ejemplo, en adultos jóvenes, puede comenzar bruscamente con dolor tipo pleural, les decía por el derrame pleural, ya, fiebre, malestar general y tos seca. ¿En qué pacientes se presentan, miren, en mi art, en mi, bueno, no basta experiencia, en mi corta experiencia como médico, puedo decirles que por ejemplo, estos pacientes que tienen neumonía se presentan en pacientes jóvenes pero en pacientes que tienen ciertas características, como por decirle un paciente que no se está alimentando bien o un paciente que tiene una comorbidad, un paciente joven con comorbidad o un paciente que se está estresando y que tiene problemas familiares de personalidad o de identidad, por ejemplo, es el tipo de pacientes que se autoconsumen por sí solos en este tipo de pacientes aparece neumonía de tipo tuberculosa. Ya entonces en el examen podrá evidenciarse los famosos protes pleurales que son los mismos roces pleurales, ya por si acaso, entonces constituyen ya un síndrome de derrame, ¿no? Y en la placa radiográfica hemos visto como le decía, vemos acá imagen típica en gota donde se está diciendo que el paciente está con derrame. Entonces, ¿qué se hace esto cuando ingresa a usted, cuando alguna vez esté en el hospital? ¿Qué se hace a estos pacientes? Se funciona a este paciente. Una aguja se saca líquido para ver el color de líquido, la característica del líquido, la densidad del líquido y lo mandamos al laboratorio para que sea el citotímico, citofísico. Y si el paciente va a meditar una tomografía, se tiene indicación de una tomografía, se saca la tomografía y aparte del derrame que tiene, vemos aquí, por ejemplo, una imagen de condensación misma. Se está diciendo que el paciente tiene una neumonía o en este caso, miren, por ejemplo, tiene una sospecha de neo, es decir, de cáncer, ¿no? Y en estos pacientes ya después de la tomografía, al hacer el estudio, el citológico te sale positivo. Después vemos el impacto pulmonar ya propio de algunos pacientes. Generalmente esto se presenta en pacientes de años, ¿listo? Entonces comienza prácticamente con un dolor de tipo pleural. El dolor del infarto pulmonar es rápido, brusco, de instauración rápida, con una disnia inmediata, si se podría decir, donde hay taquicardia, hay inquietud, hay tos y espectoración intensa y que muchas veces se cursa con una tos con espectoración sanguinolenta. Ya se llama espectoración hemoptoica. ¿Y qué vas a ver en la tomografía? Perdón, ¿qué vas a ver? Miren, este, por ejemplo, es ya la anatomía patológica de un pulmón que tenía un infarto pulmonar grande. Y propiamente dicha, por ejemplo, esta tomografía, si la sacamos a la tomografía, miren, tiene una imagen igual aquí, como si fuera condensación, como si fuera una neumonía de condensación. Esta condensación es muy hiperdensa. Te estaría hablando de que este paciente pues tiene una sospecha igual de un infarto pulmonar. ¿Y cómo se diferencia? Bueno, ya ahí entra la parte clínica, ¿no? ¿Cómo se diferencia esta imagen, por ejemplo, en tomografía, que le está diciendo que puede ser un infarto pulmonar o puede ser una neumonía? En este caso, más característica de un neumonía, la clínica, la súbita, por ejemplo, con tos hemopoica, con taquicardia. Este paciente tiene un riesgo de teto alto. Pero si el paciente empezó con fiebre, con malestar, con tos, con espectoración, el paciente tiene datos de una neumonía. Y si el paciente tiene este cuadro ya de más antes, por este tres meses, seis meses, el paciente tiene una sospecha de un neo. Y entonces el líquido citoquímico, citofísico, te sale más exacto para sospechar más el neo. ¿Ya? Entonces, cuando hay una embolia pulmonar masiva, un TEP, famoso TEP, entonces el dolor puede localizarse en región generalmente external. Y la gramagrafía es decisiva. Por ejemplo, aparte de sacarte, por ejemplo, un electrocardiograma donde ves el QTC o donde ves, por ejemplo, un dímero D que está alto, volve, sacamos una gramagrafía y aquí vas a ver el infarto, la ciudad de los accidentes porque todo el mundo maneja motos y hay jóvenes a veces imprudentes, no sé si alguno de ustedes será imprudente y maneja a todas y pasa por los autos a todas, medio chocándose. Y esos pacientes que tienen accidente lamentablemente terminan en el hospital Trinidad y cuántos de esos pacientes se saca la radiografía y se ve esta imagen. ¿Ustedes creen que esta radiografía está normal? No, no está normal, aparentariamente normal, no. Pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, no hay trama vascular. Esta tramita que hay aquí, no hay aquí. Este paciente tiene un neumotórax. El pulmón de este lado se ha colapsado, es como un globo que se ha pinchado de este lado y se desinfla y se pega aquí al borde del fericardio. Entonces, esto se llama neumotórax espontáneo, que muchas veces, a veces, puede ser neumotórax traumático, ¿no? En los accidentes de moto que tantas veces hemos visto y muchos de ellos mueren. Ya en... El dolor generalmente es de tipo súbito, acompañado de disnia intensa y súbita, sensación de muerte inminente. Y entonces, comienzo instantáneo. ¿Cuándo debe alertar? Hay la comprobación de cuando ustedes, en la semiología, ¿cómo se hace? Ustedes hacen la percusión y en la percusión normalmente se tiene sonoridad pulmonar, es lo normal o claridad pulmonar. Pero en este caso, ustedes percuten y hay timpanismo. Es lo mismo como si se escuchara, por ejemplo, en su estómago, que normalmente tiene que ser timpánico, eso mismo escuchan a nivel pulmonar, cuando, por ejemplo, hay neumotórax. Ya, y el murmullo vesícula no se escuta en ese lado. Entonces, el problema frente a un paciente que tiene una conciencia con dolor en el pecho es a veces ilusión, si la afección, como les decía, es grave o un trastorno banal o irrelevante. Mucho va a depender de la semiología, de los antecedentes que tenga el paciente. Ya, mucho tiene que ver de la pericia del médico, de la pericia del médico. Ustedes, cuando ya sean médicos o desde ya tienen que ir formándose una habilidad para, por ejemplo, inferir, deducir, ya, tienen que ser bien capcioso ustedes. Para eso están estudiando medicina. Esa es la habilidad que tiene que tener el médico. Ya, una anamnesis bien recogida y un examen físico bien minucioso. Eso te hace 50% del diagnóstico. Independientemente de eso, ahora, vos vas a ir y te vas a revisar los exámenes complementares que puedes usar, por ejemplo, o por ejemplo, vos ves un paciente que tiene, por ejemplo, disnia, igual, si tiene disnia, malestar general, le sacas, por ejemplo, una radiografía, te aparece una imagen como una neumonía, le sacas un dímero de, te sale alto, otro tipo de examen complementario. Bueno, después del dolor, hablamos de disnia, ya vamos a hablar en realidad de disnia y vamos a hacer recuerdos solamente a la definición que dice vivencia subjetiva de dificultad para respirar, incluye sensaciones efectivamente diferentes y que en algún momento puede ser objetivo. Ya lo hemos visto, entonces vamos a pasar directamente a la tos. La tos es un síntoma muy frecuente en la patología respiratoria, tanto respiratoria como cardíaca. ¿Ya? ¿Y cómo se puede definir? Se puede definir como la expiración explosiva con glotis cerrada. Entonces, si se dan cuenta, la tos es un, después del dolor, la causa más frecuente de consulta a un médico es dolor. Después del dolor, las causas más frecuentes de consulta de un médico viene a ser fiebre y viene a ser tos. ¿Ya? Después de eso ya viene diárea y a veces a paciencia y ya de motivo de consulta al médico. ¿Ya? A pesar de que la tos puede ser un acto volumen, tos refleja involuntaria, ¿cómo puede haber también tos voluntaria, ¿no es cierto? Tos voluntaria cuando uno trata de expulsar algo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual se da la tos? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, realiza una inspiración profunda y ella cierra la glotis. Aquí, miren, por ejemplo, hace una inspiración profunda, mete aire, cierra la glotis y después de una manera brusca a 100 milisegundos, 100 metros por segundo, ¡pah! Bota toda la flema tratando de botar todo lo que estorba aquí, tratando de sacar y saca, digamos, la espectoración. Entonces, si se dan cuenta, la tos es un mecanismo fisiológico. Es un mecanismo fisiológico de defensa. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo extraño, si tenemos una bacteria, si tenemos un moco, queremos eliminar, entonces, hacemos esta operación y en teoría tiene que salir. Pero muchas veces no sale, ¿por qué? Porque a veces los gérmenes son, como se dice, microscópicos, lo que hace más bien es gritarse más lo que es la glotis, ¿no? Entonces, es el mecanismo, ¿ya? Primero realiza una inspiración con los glotis cerrados, se relaja el diafragma, luego termina con una brusca conmoción de los músculos respiratorios, tanto el diafragma con todos los músculos respiratorios, creando una presión máxima dentro de las vías aéreas aproximadamente de 100 metros por segundo, ¿ya? en vez de los 2.5 metros por segundo de respiración normal. Y aquí vemos igual otra imagen donde se cierra, tenemos 10 minutos, donde se cierra la glotis y se efectora. Ahora, en esta otra imagen vamos a ver, por ejemplo, que hay receptores, ya receptores mecánicos, que son estimulantes de la tos. Por ejemplo, si ustedes no sabían, por ejemplo, a nivel de los senos, tanto seno frontal como senos paranasales, senos moidal o canales auditivos, tenemos receptores, ya, para la tos y que puede ser por alguna inflamación de estas, por ejemplo, puede provocarse tos. No necesariamente tiene que ser pulmonar. O por ejemplo, en el esófago, en la garganta, a nivel pulmonar o a nivel cardíaco. un infarto y miocario tranquilamente te estimula la tos. Entonces, para que vean que la tos no es netamente un síntoma casi exclusivo. Ahora, el estímulo puede ser inflamatorio, mecánico, químico y térmico. Si el estímulo es inflamatorio, va a producir edema hiperemia drancosa. Ya, por ejemplo, partículas extrañas o un cuerpo extraño en la vía respiratoria. Químico, gases irritantes como el tabaco, el smog, la polución, el polvo. Térmico, inhalaciones de aire frío o caliente, lo que se da en la pago de acá, ¿no es cierto? Si ahí tenemos un aire muy frío, estamos en Alaska, por ejemplo, te puede estimular la tos si no estás acostumbrado a ese ambiente. Ya. Entonces, hay diversas zonas de la mucosa respiratoria que son puntos muy sensibles para la tos. ¿Cuáles son esos puntos sensibles para la tos? Un ratito, por favor. Sí, hola. Sí. ¿Sí? Le habla a Guillermo, doctor, la que se tiene que recoger el certificado. Ah, señora, sí, escúcheme, mire, le cuento que no he podido hacerlo ahora, va a ser para el lunes, señora, no he podido ahora, no había director. ¿Puede ser? Mañana tampoco puede ser. Puede ser, señora, denme una llamada, por favor, de aquí a media hora, estoy ahorita pasando clases. Van a disculpar. Entonces, le decía, hay puntos sensibles, sensibles a la tos. Y esto es pregunta de examen, ¿cuáles son puntos sensibles a la tos? Están situadas en la laringe, a nivel de las cuerdas vocales, y lesión interalitenoidea y en la tráquea, a nivel del punto carina. Entonces, estos dos puntos son los puntos más sensibles a la tos. ¿Ya? Entonces, desde allí, hay una excitación transmitida por el décimo par craneal y va a los centros vulvares, donde se encuentra, aquí, si se dan cuenta, aquí está el centro vulvar de la tos. Entonces, estos estímulos pueden ser corticales, cuando hay datos de hipertensión endocraniana, pueden ser pulmonares, o en este caso, por los quimio receptores, ya, que pueden dar y estimular la tos. Ahora, la tos, vamos a ver distintos tipos clínicos de tos. Si vemos, por ejemplo, la tos quintosa, ya que se caracteriza por accesos de tos que se presentan más o menos en ciertas horas, ¿no? Y que hay alrededor de cinco inspiraciones explosivas y son consecutivas. Lamentablemente, esta tos quintosa tiene un reprise, es decir, otro gatillo, que después de eso otra vez viene a... Entonces, se llama tos quintosa. Cuando uno llega a eliminar, durante esta tos quintosa, llega a eliminar una mucosidad filante y espesa, que a veces cursa con vómitos, a veces no. Este es un tipo de tos. Tenemos la tos coqueluchoidea, ya que es parecida a la anterior, que viene con acceso de tos, con las expiraciones explosivas, pero no tiene seguida de reprise, es decir, no hay ese punto, no viene otra vez. Ya. Y este sería la tos coqueluchoidea, Ah, 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 que le sale el cerebro de tanto toser. Ya por irritación del vago. O inflamaciones, por ejemplo, que están, hay inflamaciones que están cerca de los puntos sensibles que le decía anteriormente. Bueno, luego viene la tos ronca o también llamada tos perruna, ¿no? Ya, la tos es intensa, como un ladrillo de perro. ¡Mu! Así, por lo que se llama también tos perruna. ¿Listo? Es propia de las inflamaciones de la laringe o cuando hay un compromiso laringo-traqueal intenso. Tos perruna o tos ronca. La tos afónica, cuando hay compromiso de las cuerdas bucales, pueden ser por lesiones destructivas o por inflamación, por ejemplo, puede ser generalmente por una enfermedad viral, tiene la tos afónica. Y cuando hablas con el paciente, el paciente tiene una voz afónica. Señora, ¿cómo está? ¿Dónde está el cabrillo? Ah, entonces, esa es una tos afónica. Y viene luego la tos hemetizante, acompañarse de vómitos. ¿En qué paciente se presenta generalmente la tos hemetizante? En niños. ¿Ya? En niños. Ok. Luego viene la tos bitonal. La tos bitonal generalmente se da cuando hay parálisis de las cuerdas bucales. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la tos bitonal? La tonalidad, se da la tonalidad del nervio, el nervio recurrente del laríngeo es el que controla las cuerdas bucales. Cuando hay un compromiso de este, hasta para hablar, hay cierta alteración en el habla y lógicamente la tos bitonal. Es importante precisar si la tos es seca o húmeda. Ya es importante, por ejemplo, cuando uno tiene tos seca, es como si no sacara nada. En cambio, por ejemplo, cuando es tos húmeda, le chalea el pecho. Siente que uno tiene flema en el pecho y no la puede sacar. ¿Ya? Entonces, el oído es el tipo de secreciones que tiene, o en todo proceso viral, cuando está empezando la inflamación, tengo todo seco. A ver, díganme, chicos, ustedes, cuando se enferman, ¿cuánto hay un que ustedes se han enfermado de gripe? Se enferman de gripe y al principio están tos, fiebre, luego de unos 4 o 5 días ya se sienten mejor. Ah, ya. Y tosen, ya saca el gargajo. Ah, ya me estoy sanando, mamá, porque ya estoy botando gargajo. ¿Listo? Ya. Sí, doctor. Manuel Ortiz, vamos a terminar la primera. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora, en cambio, hay procesos limitados a la pleura que puede permanecer ya seca hasta toda la evolución del cuadro. Ah, en esos pacientes, por ejemplo, tienes que sospechar, por ejemplo, de un derrame. Ya. La verdad que tiene tos seca, 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 o de un proceso neovascularización de un tumor de tos seca. Ya en algunos niños, realmente, dicen mujeres, el enfermo es incapaz de expulsar y generalmente los de glúteo. ¿Listo? Entonces, es importante también ver si la tos es reciente o antigua. Sin tratamiento, la tos reciente, que puede ser viral tranquilamente, en las antiguas generalmente no pasa y viene a ser con vectoración. En un tuberculoso, por ejemplo, va a ser de... ... ... ... ... Sintomáticos respiratorios, si tienen alguna pregunta, pregunten ahora. Ahora puede levantar la mano en la que hay que levantar. ¿No? No hay preguntas. ¿Seguimos avanzando? Doctor, una pregunta tengo. ¿Alguien? ¿Una pregunta, chicos? Sí, doctor, aquí. Muy bien, vamos a seguir avanzando lo poco que queramos, mientras más avanzamos, mejor. Ya. Entonces, las más frecuentes, ah, ya les decía, lo de las... Otras afecciones cardiovasculares, por ejemplo, ya, que también pueden cruzar con tos, son, por ejemplo, cuando hay afecciones cardíacas netamente, por ejemplo, la estenosis mitral, la insuficiencia cardíaca izquierda. Estas dos patologías pueden presentar y pueden dar lugar a este tos, por ejemplo, se decía, por estimulación del pericardio. Ahora, procesos mediastínicos. ¿Cuál es el mediastino? Por ejemplo, cuando está el corazón, está, por ejemplo, todo lo que envuelve en una radiografía, la parte de lo que es el esófago y la parte de lo que es la tráquea, puede estimularte también la tos. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, causas de tos broncopulmonares, laringitis, bronquitis, cáncer pulmonar, neumonías, TEP, y algunas afecciones pleurales, como por ejemplo, algunas, algunas virus o algunos gérmenes en sí. Ya, causas broncopulmonares de tos. Cardiovasculares, estenosis mitral, insuficiencia ventricular izquierda, y por pulmonar. Tenemos menos de 10 segundos. Gracias. 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 Gracias.